¿Qué sabe nadie? ¿Quién me gusta o no me gusta del concurso? ¿Qué sabe nadie? ¿A quién prefiero o no prefiero votar yo? Si lo que quiero es que ninguno vaya al reto ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gasto entre llamadas y mensajes ¿Qué sabe nadie? Si las facturas al final las pago yo Y si es por mi lado o por mi vero que no falten Esos mensajes ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie?